¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal de Luchilife. Y estamos otro día con... Con Jenny Lu. La fotógrafa del canal de Luchilife. De momento, a ver si no la contratan para más y... Quédame aquí. Y hoy vamos a hacer creando fotos tambler. Y para hacer el creando fotos tambler hemos traído tres vasitos con papelitos. Uno tiene lugares, otro objetos y otras altitudes. Y vamos a ir sacando los pelitos a ver que nos sale, vale. Vamos a por el primero. Vamos a coger una mano inocente. ¡Producción! ¡Producción! A ver, es que yo tengo la mano muy grande, eh. No, no sé. A ver si... ¿Esto eran? Sí. No. Estos son los objetos. Objetos, a ver. Comida. Vale, comida. Luego vamos al super y vamos a comprar lo que nos parezca. Siguiente. En el bosque. Interesante. Vamos a por mores. Y con actitud. Triste. Comida en el bosque triste. A ver que sale de aquí. A ver. Ahí tapa Lucía. Ahí. Desde ahí por ejemplo. Así salen las dos. Así salen las dos. Mira, lo tenemos fácil. Espera. Ahí van a subir. Adiós. A ver. No, pero te quedaste con la misma cara Tienes que poner cara de nuevo y tirarse No me da tiempo a reaccionar Joder, pues eres tú más gratis Ahí, ahí salís bien ¡Siguiente! ¡Bengalas! ¿Bengalas? A ver, a ver, a ver qué sabe ¿Sexy? Sexy Bueno, fácil Bueno, esto es otro sitio Es un cuadro, es un cuadro A ver qué sabe de sitio Parque Parque Parque, vengala Sexy Parque sexy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscrífé! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a grabar el proceso de Instagram. Un de cada color. Gracias. 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 De like. Y bueno. Nos vemos en el próximo video. Kisses for you. Bye.